8.40 de la mañana, ya está con nosotros el congresista Jorge Rimarachín, presidente de la Comisión de Descentralización, y es que tenemos un importante evento que hay que comentar para este Jueves y Guerra. Próximo, buenos días, congresista, bienvenido. Sí, buenos días. Se trata de un seminario-taller internacional denominado hacia un nuevo marco jurídico para las contrataciones del Estado y la inversión pública. Las normas que tenemos ya están desfasadas. El crecimiento del país hace que mucho presupuesto público se retenga en los tres niveles de gobierno. Resulta que el año 2014 estamos ejecutando obras del 2013 y en algunos casos hasta el 2012 acumulado. Esto no debe suceder, deben ser más ágiles la ejecución de las obras públicas, de modo que estamos compartiendo experiencias con dos países, tanto Chile como Brasil, que van a estar presentes. También participan representantes de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, con la finalidad de recoger las propuestas, analizar la normativa vigente y poder proponer un nuevo marco normativo que permita agilizar el gasto público, sobre todo destrabar aquellas trabas que se han producido en los procesos, en los concursos. Nuestro objetivo es que al mes de abril o mayo comiencen los desembolsos públicos y se inicie la ejecución de las obras. Actualmente la mayoría de obras en el sector público se inician en el mes de octubre o noviembre, para la sierra, crucial, porque inicia las lluvias en esa época. Y entonces vienen los sobrecostos, vienen las ampliaciones presupuestales, y entonces una obra que cuesta 100 termina costando 200. Entonces esto es crítico, mucho más con la retención de recursos que deberían ser ágiles para contribuir a la dinámica interna en el proceso económico. Ahora, congresista, ¿estas imperfecciones en este actual marco jurídico que tenemos podrían atentar contra la transparencia? No necesariamente, porque de lo que se trata es que haya mayor control, darle participación a la ciudadanía, y se fijen mecanismos con los cuales la Contraloría tenga una intervención mucho más ágil también, pero tú no puedes retener presupuestos, o sea, tú no puedes hacer concursos públicos que te demoren ocho meses, tiene que ser más ágil. O sea, la intención de la ley en un inicio hay que analizarla, si se han cumplido o no los resultados que buscaban. ¿Y cómo se lograría este procedimiento que sea mucho más rápido? ¿Cómo lo podríamos lograr? Claro, veremos la propuesta. Podría ser por invitación directa, evitar los concursos. Si tú analizas un proceso por invitación directa y un proceso de concurso a nivel nacional, los resultados van a ser los mismos. Siempre en el gobierno regional, en el municipio, y no me van a decir que no, en cualquier ministerio ganan la empresa que ellos quieren que ganen. De modo que no se cumple con el resultado, que digan, no, acá vamos a democratizar, vamos a hacer que las empresas, que el concurso sea transparente. Pues no es así, vamos a los resultados y termina ganando la empresa que el alcalde, que el presidente regional o el ministro quieren que gane. Entonces, hay que evitar ese proceso. Si quieres que gane la empresa que tú realmente confías, que gane en abril, en mayo, no en octubre, en noviembre. Que empiece la ejecución. El límite que se debe poner a las empresas que ganan un proceso de licitación debe ser que tú no puedes concentrar en una sola empresa 10, 20, 30 obras. Hay que democratizar allí. Entonces, habría que poner un límite con los cuales tengan ciertas empresas una participación limitada, en base a algunas obras, a un monto calculado que implique después democratizar con otros consorcios o con otras empresas. Entonces, ¿es factible superar el problema que tenemos? Por supuesto que sí. ¿Cuánto se ha avanzado precisamente en su comisión respecto a este tema? Hemos hecho talleres descentralizados en varias regiones y provincias. Hemos desarrollado en mi comisión 15 audiencias públicas descentralizadas hasta el momento. Y nos vamos con dos más que estaremos cerrando. Dentro de ellas, hemos tratado el tema de ordenamiento territorial, de participación ciudadana y también el tema de las contrataciones y el tema del servicio de inversión pública nacional, del sistema de inversión pública nacional, el SNIP. Resulta que en el SNIP tampoco se pueden hacer obras que entren al aparato productivo nacional. Por ejemplo, usted hace un puente y una carretera, magnífico. ¿A quién beneficia el puente y la carretera? A familias. Pero cuando usted propone riego tecnificado que beneficien a 5 o a 50 familias, no pasa. No pasan los proyectos, por ejemplo, de mejoramiento de pastos, de mejoramiento genético de ganado, del sistema de friaje, de la transformación de la leche, de la transformación de los granos. ¿Por qué? Porque están considerados como que eso beneficia a terceros. ¿Pero cuáles terceros? Cuando pasa usted por un puente, no es un tercero. Es la ciudadanía público objetivo de esa obra. Pueden pasar 10, pueden pasar miles. Entonces, los beneficiarios son la población. Entonces, el Perú tiene que ser consciente que los beneficiarios son su población, las familias. Y podemos entrar al aparato productivo a mejorar mejores ingresos de la población, mejorando sus cadenas productivas. ¿Debe modificarse el SNIP? Por supuesto que debe modificarse. Necesitamos obras en las que se deje de sembrar cemento y vayamos a impulsar la ganadería, la agricultura, la industria, la transformación de nuestros productos, que actualmente no se puede con este SNIP. Congresista, nos acercamos a la fecha de cierre ya de legislatura. ¿Cómo le ha ido usted en su grupo de trabajo? ¿Qué es lo que faltaría por hacer en todo caso? ¿Cuál es su beneficio? Bueno, está pendiente, en estas dos últimas sesiones que vamos a tener, iniciamos el debate de la nueva ley de ordenamiento territorial. No existe una ley de ordenamiento territorial. Ojalá terminemos aprobándola. Debe haber un debate serio, consensuado, con todos los partidos políticos, porque debe ser una ley que la respeten, gane quien gane. Se trata de ordenar el territorio nacional. Tanto los asentamientos humanos, que deben estar en zonas adecuadas, como también la industria, las mineras. No puede entrar una minera, una cabecera de cuenca, una zona frágil de recursos hídricos, que en el fondo el Perú lo necesita para el futuro. Hay oro, muy bien, tiene que ubicarse las zonas donde debe minarse y tiene que reservarse algunas zonas, tiene que separarse los territorios para la industria, para el parque automotriz, etc. Es decir, el Perú necesita ordenarse. Tú no puedes concesionar los territorios por doquier. Hay concesiones que van por encima y violan los derechos de las comunidades campesinas. Hay concesiones en las que se destruye la planificación regional, la planificación municipal, los estudios de zonificación ecológica y económica. Entonces, tiene que haber una articulación entre el nivel de gobierno nacional, los subnacionales regional y local. Y para ello necesitamos una norma que sea respetada. Entonces, hemos avanzado. Está en la puerta del horno ese proyecto. ¿Falta que ingrese agenda? Ya está agendado, se va a abordar el día de hoy y la próxima sesión también. Esperamos que se vote. De lo contrario quedará allí, pero de lo que se trata es debatir, consensuar con la finalidad de que el país tenga leyes que realmente contribuyan a un desarrollo ordenado. Bien, congresista, nos dan el tiempo. ¿Lo dejamos para que haga una invitación a las personas? Sí, el seminario Tallera Internacional se desarrollará este jueves y viernes en el Salón de los Espejos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este es un evento organizado por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esperamos que asistan y podamos ser partícipes de un evento en el que está presente el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría, los tres niveles de gobierno y dos países que nos van a traer sus experiencias, Chile y Brasil. Muchas gracias. Bien, congresista, gracias por estar aquí en CNC Matinal. Nosotros vamos a una pausa. Antes, les recordamos la pregunta del día que ya está en nuestra cuenta de Twitter. En el Congreso existen varios proyectos de ley para modificar el sistema de pensiones. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? Sus opiniones al hashtag Respuesta CNC. Bien, vamos a volver en breve ya con la secuencia previo a la agenda. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!